Hola a todos colegas, soy Saenza y estamos finalmente con el último vídeo de Umineko Nonaku Koroni. Vamos a hacer estos interrogantes del cuarto episodio, lo que es la fiesta de té de aquellos que no son humanos, como lo pone aquí en la bienvenida. Vimos anteriormente lo que es la fiesta del té normal, en el cual supuestamente Batura mataba a Beatriz, incluso Beatriz mataba a Batura, era una cosa un poco extraña, no termino de entenderlo muy bien, pero no lo voy a dar más vueltas, porque como al fin y al cabo estamos en el arco de preguntas, no voy a encontrar ninguna respuesta definitiva. Así que en fin, os recuerdo, la caja de descripción del vídeo tiene los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, la página de Instant Gaming por si queréis echarle un vistazo a los juegos baratillos que hay allí y todas esas cosas que siempre os repito, ya la vamos a ver desconocido. ¿Y esa chorrera de números? En una gran cama se encontraban esparcidas gominolas de diferentes colores y chocolatinas con forma de moneda. Un tenedor estaba clavado en un pastel que se asomaba de una caja de regalo y había licoreras con varias bebidas de diferentes colores alineadas en una mesilla, pero el color de la bebida parcialmente terminada que había sido servida en una copa era venenoso y no coincidía con ninguna de las licoreras. Alguien probablemente había estado jugueteando mezclando varias cosas juntas. Era muy divertido a pesar del sabor. Encima de lo suave de la suave cama habían varias almohadas coloridas que parecían sacadas de un sueño. Y en esta cama que parecía sacada de los sueños de un niño ¡Coño! ¿Qué hacen estos dos ahí? Estaba a ver en Camstel tumbada boca abajo y la andadelta tumbada boca arriba agarrando una almohada y relajándose. Esta vez ha estado bastante emocionante, ¿no? Me preocupé de verdad cuando Beato dijo que detendría el juego. ¡Qué bruja más maleducada! Mira que empezar un juego como este y luego intentar acabarlo tirándolo a la basura. ¿No fue Angie una buena pieza? Después de que Beato huyera, Angie la arrastró de vuelta e hizo que reanudara el juego. Aunque es una pena que le diera a Batura un tanto demasiado entusiasmo. Porque sabía que Batura es débil contra las emociones. Es cierto, parecía que podía incluso dejarse ganar por Beato. Me preocupaba que, como en el último juego, pudiera, en el peor de los casos, sentir compasión por Beato y llevar el juego en una dirección rara. Angie era un as bajo la manga para que Batura volviera al buen camino cuando confundiera sus objetivos. Aunque me habría gustado que lo hubiese apoyado un poco más antes de usarla. Realmente fue usada de inmediato. Menudo desperdicio para una pieza que requirió de tanta preparación. Menos mal que estaba atada con la norma de que la prohibía decir su nombre. De no ser por eso, el equipo combinado del hermano y la hermana habrían devorado a Beato en un abrir y cerrar de ojos. Pensé que era una buena oportunidad para presionarla de golpe. Pero tu norma era tan restrictiva que no pude aprovecharla al máximo. ¡Ah! ¡Qué desperdicio que fue esa pieza! No es obvio que una pieza tan injusta como esa tendría que ser retirada de inmediato. Bueno, al final, hizo un buen trabajo evitando la suspensión del juego y eso también me favorece a mí. La forma en la que actuó para hacer que coincidieran nuestros intereses es lo que la hace una pieza realmente maravillosa. Era una chica inocente como Batura, así que fue fácil conseguir que hiciera lo que yo la dijese. Las personas idiotas y las impulsivas son las mejores piezas. ¡Ah! Realmente no puedo soportar haber perdido esa pieza. Pero en estos momentos esa niña es carne picada. ¡Ey! ¡Hagamos hamburguesas de eso más tarde! ¡Oh! ¡Espera! ¿No te gustaba más el Gyoza? Me pregunto a qué sabe su hermana, pequeña. ¡De este hernillante! Un segundo. Vale. ¿Está bien que estés tan relajada? Gracias, Angie. Batura está completamente alborotado. Creo que ha empezado a perseguir intensamente a Beato, haciendo que este juego dé un gran giro a mi favor, ¿verdad? Me refiero, ¿no ha resuelto, Batura, casi todos los misterios hasta ahora esta vez? ¿Eh? Ni de lejos. Casi todas las verdades azules de Batura son incorrectas. Los rojos sin entusiasmo de Beatriz están llenos de agujeros. Si tuviera una pizca de cerebro se podría colar fácilmente preparando una reza adecuada de lógica retorcida. Sí, me molesta de verdad. Si yo estuviese en su lugar, lo cortaría a toda conciencia con el rojo. ¿Oh? ¿De verdad? ¿Y yo que estaba segura de que eran todos correctos? Aunque, bueno, no tengo muy clara la parte de las bombas pequeñas. No todas las verdades azules de Batura fueron efectivas. Beato lo dijo claramente. Para el primer juego, las identidades de todos los cadáveres están garantizadas. Esto rompe el razonamiento de Batura sobre que el culpable de la habitación cerrada del asesinato de Eva y de Yoshi fuese alguien que había falsificado un cadáver. Después, puede que Kanon haya muerto en un accidente en la sala de calderas, pero jejeje. ¿Qué tipo de accidente puede clavar una estaca en su propio pecho? Eres idiota. Lo cortaré con esta apreciada espada roja. Kanon no murió en un accidente. Para el siguiente, los asesinatos de los tres, incluyendo a Genji y Nessalon, solo pensar que fue un asesinato simultáneo, en el que se dispararon el uno al otro en el sentido de las agujas del reloj al mismo tiempo, es irrisorio. Genji, Kumasawa y Nayo no son asesinos. Esa última trampa X para matar a Natsuki también es ridícula. Lo que disparó a Natsuki no fue una trampa, sino que fue un asesinato con una pistola levantada y un gatillo apretado. ¡Jejeje! ¡Qué triste! No puedes hacer eso. Decir algo así en rojo. Esa niña está intentando que parezca que mató a Natsuki haciendo robotar la bala con magia. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo he podido! ¡Es verdad! Incluso la verdad azul del segundo juego era demasiado ingenua. Cuando los seis fueron asesinados en la capilla, el culpán estaba dentro de la capilla. Ese chico intentó explicar las cosas a diestra y siniestra usando la trampa X. ¿Qué demonios es una trampa X? ¿Un patrón en alguna novela de detectives extraña? También es irrisorio decir que cuando Nanji y Kumasawa fueron asesinados en la habitación de los sirvientes, alguien heredó el nombre de Kanon. El único que puede reclamar el nombre de Kanon es la propia persona. Una persona diferente no puede reclamar su nombre. Y esa teoría de tomar prestada la llave maestra de Rosa para la habitación de Natsuki también es despreciable. Después de que Rosa se adueñara de las llaves maestras, ninguna de ellas se separó de sus manos, excepto aquella vez en que la dejó una batura para abrir la puerta de la habitación de Natsuki. Y puedo seguir con tan solo echarles un vistazo rápido. Las cosas acaban así, ¿verdad? Olvida eso de echarle un vistazo rápido. Acabas de desmentir las verdades azules de Batura para los tableros de los dos primeros juegos. Vaya, vaya, qué cosas. Si Batura te oyera se desmayaría. ¿Verdad? Beato no estaba acorralada en absoluto. Parece que después de todo esa niña es una actriz bastante buena. Estoy segura de que estaba planeando hacer como que la estaban acorralando en este juego. Y en algún momento del siguiente juego, ¡bam! Cortarlo en pedacitos con un único golpe de rojo y hacer que Batura se quedara estupefacto y sorprendido. Y entonces estoy segura de que lo volverá a decir con una gran sonrisa. Las brujas nunca estamos en apuros. Entonces, todo ese sentimiento trágico como si Beato estuviera siendo acorralada no era más que una mentira. ¿Acaso no es obvio? Esa niña es una gran actriz. Aunque no estaba en absoluto acorralada, da la sensación de que era un asombroso clímax del último episodio. Es sin duda la ganadora al premio de mejor actriz de reparto este año. ¡Oh! Pero por supuesto, yo soy la estrella. ¿O podrías ser tú, Bern? Al final ella dijo algo así como, ¡mátame! y soltó un gran acertijo. ¿No era eso su último truco estando Beato acabada? ¿Si ese acertijo era resuelto? ¡Jejeje! No me lo creo. ¿A ti también te engañó, Bern? Eso no fue su último truco ni de lejos. Beato todavía está ocultando una jugada oculta, evidente. Cuando extendió ambos brazos para entregar el último acertijo, ¿no te diste cuenta de que solo su mano derecha bajó? Sí, ahora que lo mencionas, ¿es eso lo que quiso decir? ¡Desde luego! Esa niña todavía tiene muchas jugadas ocultas Y ninguno de los misterios ha sido resuelto Esa tensión, como si la hubiesen calado Y el próximo episodio fuese a ser el último Verdaderamente es un genio actuando Sí, quiero ver cómo arroja Batura lo más hondo de inmediato Esa niña ha estado realmente animada Gracias a la estrategia del viento del norte y el sol de la última vez, ¿verdad? Estoy segura de que Batura simpatizará con Beato de nuevo Y de que caerá por completo Porque una sola lágrima de una mujer puede engañar a un hombre De una forma económica y rentable Me pregunto si Batura caerá de nuevo en esa misma jugada Yo también tengo que incitar a Batura para que no vuelva a sentir simpatía Aunque reducir a Angie a carne picada parece haber hecho eso bastante bien ¿Batura se llenó de energía con una hamburguesa con sabor a Angie? ¡Oh! 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 Por supuesto, yo tampoco perderé De ahora en adelante apoyaré a consciencia a Beato Para hacer que se recupere lo suficiente como para que compita contra Batura ¡Beato no perderá! Es decir, la estoy amenazando con un maravilloso juego de castigos y pierde Tus juegos de castigo no me hacen ninguna gracia Te lo deberías tomar con un poco más de calma He decidido qué voy a hacer para tu próximo juego de castigo, Bern ¿Quieres oírlo? ¿Quieres oírlo? No Vamos, pregúntame ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te encerraré en un castillo maravillosamente maravilloso Ese castillo estará rodeado de murallas de blanco puro De 12 kilómetros de ancho Con una altura de 10 metros La magia y los trucos están prohibidos Realmente sería imposible que lo saltaras, ¿verdad? ¿Un millón... cómo? ¿Eh? Joder ¿Un millón cuatrocientos cuarenta... no, mil cuatrocientos cuarenta millones de metros cúbicos? Puedes parar ahí, ya sé lo que vas a decir Jejeje Y ese lugar empezará a llenarse de gemas una por día Y te encerraré ahí hasta que las paredes del castillo estén llenas a rebosar de ellas Y hayas muerto enterrada por las gemas ¿Acaso no es un maravilloso juego romántico de castigo? Si multiplicas la longitud de las paredes por 5 Y haces que la altura sea un décimo de la actual No me importaría que me encerrases en ella ahora mismo ¿De verdad? ¿Eso serían... Tres mil seiscientos millones De metros cúbicos, ¿verdad? La duración del juego de castigos sería más del doble, ¿verdad? ¡Ay! ¿Te puedo tener de prisionera durante tanto tiempo? Te quiero de verdad, Bernd ¡Te amo! Lambda Delta se agarró juguetonamente a Bernd Castell Quien bostezó con aspecto aburrido Mientras tocaba la punta de la barbilla de Lambda Delta Como si estuviese acariciando un gato ¡Tú estás apostando en la victoria de Batura! Y yo estoy apostando en un empate eterno para los dos ¿No significa eso que nadie está apostando en la victoria de Beato? Yo no lo haría Su probabilidad de ganar es cero ¡Oh! Es tan triste Que te diga la bruja de los milagros Que no hay posibilidad de un milagro Aunque yo tampoco apostaría por ella, ¿verdad? Ciertamente También es triste que la bruja de la certeza Te diga que ciertamente es inútil Sorprendentemente para ella se rieron juntas Me pregunto cómo se resolverá este juego Cierto Eso al menos no lo podemos predecir Por eso es divertido Ya no permitiré abandonos o suspensiones Ciertamente haré que continúen el juego Y no dejaré que escapen Aunque no pueden imaginar qué sucederá luego Sé una forma de la que es imposible que termine Como mínimo no acabará con la victoria de Beato Quiero decir, piénsalo Ni tú ni yo estamos apostando en la victoria de Beato En otras palabras Si parece que Beato va a ganar Nos tendrá a nosotras dos grandes brujas como enemigas Así es como funciona Nuestros poderes solo alcanzan el máximo equilibrio Cuando se mantiene el balance entre el empate y la ventaja de Batura Si se inclina demasiado a favor de Beato Los dos nos alinearemos en el mismo vector Y arrastraremos a Beato de vuelta En otras palabras El instante en que Beato se encuentre en una posición superior Nos tendrá a nosotras dos como enemigas Jejejejeje Un frente común con Ben Suena divertido Gracias Pero no me voy a bañarme en caramelos Con Beato contigo Eh, y yo que iba a cubrirte de malvaviscos derretidos Mientras nos duchábamos con Beato Qué patético Esta niña es un juguete viviente Una muñeca que capturaste para que pudieras jugar conmigo, Lambda Se me da bien jugar con muñecas Puedo jugar realmente bien, ¿verdad? Me enorgullezco de ser capaz de jugar con un único juguete durante cientos de años sin que me canse Tú eres su aliada unas veces y otras te opones a ella Jugueteando con ella por toda la eternidad Qué patético Esa niña es ahora nuestra muñeca Jejeje, es cierto Esa niña es nuestra muñeca De quien hablan de María No hay ningún final preparado para ella Excepto el que nosotras dos deseemos En otras palabras Puedo decir con seguridad Que esto solo podrá terminar con un empate Que se repita eternamente por mi culpa O con Beato perdiendo y siendo destruida por tu culpa, Bern Jeje Por lo que respecta a este juego Terminando con la victoria de Beato Yo lo proclamaré como la bruja de los milagros Entonces yo lo proclamaré como la bruja de la certeza Beato ciertamente no puede ganar Y un milagro ciertamente no ocurrirá Hostia, pues sí que ha sido corto, ¿eh? Y la verdad sorprendente Que nos digan que Beato Nos aseguren No va a poder ganar En fin Pues nada Como podéis imaginaros Próximamente habrá una nueva novela visual En el canal Quiero agradeceros a todos Los que habéis seguido esta serie Durante tanto tiempo La empezamos, no sé si en septiembre o en octubre del año pasado Han sido muchos meses Muchas gracias de verdad a todos por haber estado aquí conmigo Acompañándome Disfrutando esta novela visual conmigo Gracias a Isabel Lasso por recomendarla en su momento Respecto a Umineko La continuación Pues la jugaré cuando me toque al azar No lo voy a jugar seguidamente Así que bueno Pues ya sabéis Cuantas más recomendaciones tengan Más probabilidades tendremos de que salga en un futuro Sea como sea De verdad os quiero agradecer Eternamente que seáis fieles al canal Vamos a ver Habrá por aquí ahora algún tipo de epílogo más o no Pues nos va a sacar al menú Que suena la música pero no sale nada Vaya poder Pues no sale nada En fin Pues mientras suena la música Pues seguiré charlando un poquito Y que aunque esté la pantalla en negro Ah no, mira, ya Ya, menos mal Pero sale algo o no A ver A la adición de nuevos elementos La bruja dorada En conmemoración de esta estadia He preparado un regalo En cuanto a los nuevos elementos Favor de confirmarlos en la pantalla Inicio Ah pues vamos a echar un vistazo a estos elementos nuevos Music Box y Tips Bueno Los tips del cuarto Ya, bueno, lo sabemos Vamos a echarle un vistazo A ver si vemos algo nuevo Y esto Cambiar Anda, no sabía que nos podíamos cambiar de ropa ¿Los podemos cambiar a todos? Bueno, mira, ya Mariano Ni aquí Bueno, pues nada De hecho Ah bueno, aparece lo de ejecutar Y resucitar, ¿no? Aparece la forma en la que murieron Incluso Batura Mientras era abrazado por la bruja Descendió al infierno Solo que para la bruja El infierno era la tierra dorada Bueno Y aquí podemos ejecutar algunas o no Me imagino que no No me da opción de ejecutar a nadie No me da opción en absoluto de ejecutar a nadie Ni siquiera a las cabras A la bruja tampoco Tampoco o sí Y a Kinzo Goldsmith Tampoco Bueno A Usuromiya Y si me la dejan ejecutar Tampoco Pues nada Vamos a volver Music Box Simplemente será la música Por supuesto Que de letrajas tan raras Tenemos aquí un montón de opciones ¿Dónde está la música que a mí más me gusta? Esta de Core Me encanta Bueno En fin Sea como sea Chicos Chicas Nos vemos próximamente Con una nueva novela visual Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!